Entrepreneur Manos Creativas es una asociación civil creada con el objetivo de impulsar el emprendimiento social de grupos vulnerables a través de cursos de alfabetización empresarial y la especialización de oficios. Teniendo como misión promover la recreación económica, la reconstrucción del tejido social y generar una interfase de alianzas estratégicas nacionales e internacionales para impulsar proyectos de emprendimiento y alto impacto social. Fomentar la creación de proyectos con valor agregado, desarrollo de habilidades productivas, empresariales, generar cadenas de valor, enseñando el aprendizaje de oficios y promoviendo la creación de nuevas empresas. El programa de Manos Creativas incluye Diagnóstico Emprendedor Empoderamiento y Bienestar Equidad de Género Alfabetización Empresarial Costeo Precio de Venta Simulador de Toma de Decisiones Educación Financiera Temas de Ahorro y Manejo de Crédito Plan de Negocios Canvas Conciencia y Alerta en Temas de Prevención de Violencia Administración del Negocio Inclusión Financiera Especialización de Oficios Joyería Calzado Textil y Moda Playeras Jabones Artesanales y Spa Panadería y Alimentos Gourmet Participación en bazares para la comercialización de productos Acceso a microcréditos Haciendo alianza entre CGOP, Pronafim y Manos Creativas Con ayuda de los gobiernos estatales y municipales Y la sociedad civil Se unen esfuerzos para que cada vez más personas sean beneficiadas con el programa MX Aprende y Emprende Y promover la recreación económica y la reconstrucción del tejido social en zonas de polígonos de la Pronafim y crear oportunidades de proyectos productivos, emprendimiento y de desarrollo en diferentes regiones, creando microempresarios con acceso al programa de financiamiento de la red de microfinancieras de Pronafim. Solo en 2015 el programa MX Aprende y Emprende ha tenido resultados asombrosos y ha dejado huella en varios estados de la República Mexicana como Guerrero, Yucatán, Baja California Norte y Zacatecas. Total de personas beneficiadas por Pronafim, 1,250 Personas con acceso a microcréditos en el programa de MX Aprende y Emprende, 481 Mujeres con acceso a comercializar sus productos en bazares regionales, 216 Cooperativas formadas para producir y comercializar productos, 54 Personas beneficiadas de acuerdo a diferentes grupos prioritarios 322 familiares de policías, 235 jóvenes de polígonos Pronafred, 193 mujeres penales en proyectos de prevención terciaria, 82 migrantes deportadas y 368 mujeres jefas de familia de polígonos Pronafred. Las instituciones aliadas de este programa son La Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, Club de Migrantes, Rotary International, Fundación Bancomer y la Universidad de la Veracruz. Los aliados de gobiernos estratégicos son Pronafim, SEGOV, INADEM y la Coordinación Intersecretarial de Gobernación. ¡La Aprende sí lo puede! Me fascinó Yo quiero emprender un negocio Yo quiero ser empresaria Me encantó Como en tu emprendedora En Zacatecas sí se puede Sí se puede, todo se puede en cuestión de que tú quieras Gracias Rodaqui Gracias Evo Gracias UCE ¡Santa terra se emprende! Gracias a los creativos ¡Gracias!